hola gente de trozos de código linux y python latinoamérica gente de mi canal de youtube en este nuevo vídeo de la serie de web scrapping voy a estar hablando de los objetos sesiones y cómo crear sesiones para qué sirven las sesiones bueno como por ejemplo cuando tú entras a tu cuenta de youtube o entras a tu cuenta ya sea de gmail se crea una sesión y esta sesión se crea y se queda abierta entonces supongamos que tú abres otro navegador y creas otra sesión diferentes a puedes tener dos sesiones varias sesiones al mismo tiempo bien vamos a ver esto sirve también para cuando nosotros por ejemplo hacemos varias peticiones a una misma url entonces si hacemos muchas peticiones hay veces que el servidor nos impide hacer muchas peticiones o sea nos bloquea bien esa es la palabra nos bloquea entonces necesitamos hacer varios objetos sesiones para así seguir haciendo peticiones bien como se crea un objeto sesión bueno eso es lo más fácil del mundo vamos a ver el archivo aquí hola pai en el editor importamos recuércitos bien ahora recuércitos llamamos una variable c de sesión recuércitos punto sesión el método sesión ahora una variable p de petición bien ponemos c punto que ponemos la url que queramos y ya la sesión estaría creada podríamos hacer lo siguiente p punto text primer esto se puede trabajar con cookies con autenticaciones que vamos a estar hablando más adelante de las autentic autenticaciones http que son bien fáciles y bien probamos el script y como podemos ver nos devuelve el texto esto es completamente fácil crear un objeto sesión ven los pasos se llama al método de sesión y c punto que eso fue todo dale like suscríbete si aún no lo has hecho comenta recuerda que si comentas siempre tengo de que hablar en el canal ya que no solo me voy a enfocar en web scrapping sino que voy a hablar de más módulos voy a hacer más series de más módulos etc gracias y espero que te guste gracias